Bienvenidos a este nuevo video, vuelvo a la comuna de Olmue, esta vez en busca del autódromo ubicado cerca de la vía olímpica de esta comuna, estuve viendo unas publicidades en Instagram de unas carreras de MX, o sea de motocross que se iban a realizar en este autódromo, yo no sabía que existía así que vuelvo para acá con la idea de poder grabar el autódromo y mostrarles un poquito más y yo también probar a ver si puedo hacer algo entretenido acá. En este viaje les voy a tener eso sí que hablar en voz en off, ya que el micrófono falló y no se grabó absolutamente nada. Por otra parte, como ya se habrán dado cuenta, vengo en la onda invista. La idea es poder entrar al trazado del circuito, porque aparte de haber una pista, un circuito de enóvalo, donde corren vehículos, motocicletas, como carreras de dirt track o cosas así, también hay una pista de motocross y creo que también hay una pista de enduro. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Me perdí a todo esto y en vez de meterme para donde correspondía, me metí hacia el estadio de Olmue, que quizás no lo van a ver en este vídeo, y fui a parar prácticamente al estero Granizo, muy cerca, muy cerca del club aéreo de Olmue. Les cuento también que el autódromo se ubica a la altura del paradero 15 de la avenida Alcalde Hugo Quinteros. Esto frente a la población o a la Villa Olímpica de la Comuna de Olmue. En cuanto a las características del autódromo Villa Olímpica de Olmue, les puedo decir por lo que averigüe que en cuanto a su ubicación está situada en un área rural, lo que proporciona un entorno natural atractivo para los asistentes y pilotos. Ya sabrán que Olmue es conocida por su entorno montañoso y sus paisajes campestres. El circuito, el óvalo, cuenta con una pista de 1560 metros de longitud aproximadamente, lo que lo convierte en un autódromo adecuado para competiciones locales y regionales. Su trazado supuestamente es desafiante, vamos a verlo, con curvas cerradas y zonas de aceleración que requieren técnica y habilidad por parte de los pilotos. Como pueden ver me pasé un poquito porque me habían dicho que tenía aquí a la altura del paradero 15 de la avenida Alcalde Hugo Quintero, fijarme que había como una iglesia, en realidad era una iglesia evangélica. Entré por ahí y me di cuenta que claro el camino no es muy bueno, la entrada no está muy accesible, pero igual entré con la Invicta, la moto se portó súper súper bien y cuando le había grabado el audio les dije que con neumáticos de ciudad, porque esa moto tiene, esta moto tiene neumáticos de ciudad, había podido entrar al circuito, ahora igual me costó entrar al circuito porque lo cerraron. El óvalo donde se hacen las carreras de distintas categorías como monoplaza, autos de turismo, carreras como de dirt track. Ese circuito está cerrado, me imagino yo para que no entre gente y no destruya la pista. Tuve que pasarme a la pista de motocross y tratar de buscar una entrada. Como pueden ver, igual me costó entrar a la pista porque está cerrada, me imagino que la cerraron para que la gente no entre y no destruya el circuito, porque puede que entren con otros tipos de autos, o que ensucien o lo tomen como basural. Igual cualquiera puede entrar y dentro del espacio en que está este autódromo, igual me llamó mucho mucho la atención que hay tres circuitos. Hay un óvalo, que es un circuito donde se corren las distintas categorías, ya sea de, no sé, de monoplaza, turismo, carreras de motociclismo, como dirt track, carreras de dirt track. Y hay otra pista que es de motocross, donde hay salto. De hecho, como les estoy mostrando, tuve que por la pista de motocross irme colando, colando, para poder entrar al circuito, al óvalo. Y aparte, como en el cerro que hay, hay una pista de enduro. Así que igual hay tres pistas en ese lugar, que es entretenido para ir, vale la pena. Y pueden ir con una moto de ciudad, no creo que se caigan. Ahora si tienen una moto multipropósito, Honda, una Honda XR 150, una 190, demás lo van a pasar súper súper bien. Yo fui en la semana, así que no había, no había nada casi. Buscado por internet y el autódromo de Olmue lo llaman de distintas formas. Autódromo de Narváez, Autódromo Villa Olímpica de Olmue o simplemente Autódromo de Olmue. Me sorprendió que hubiera algo así acá. Pensaba que Olmue siempre era solamente rural, pero fue entretenido. De hecho, me dio mucha lata que el micrófono fallara, porque creo que hacer este vídeo ha sido de los vídeos que yo más me he divertido. ¿Qué más les puedo decir? Fue una lata que se echara a perder el micrófono. Me puse a dar varias vueltas en el circuito y había un drama. De hecho, es muy, muy entretenido entrar en un circuito, aunque sea de tierra. Nunca lo había hecho en mi vida. Nunca había podido entrar, no había ido nunca a esto, track day, a nada. Entonces no sabía lo que era andar en un circuito, valga la redundancia. Pero es muy, muy entretenido. Ahora, el hecho de que fuera de tierra para la moto con las ruedas de ciudad que tiene, que son neumáticos prácticamente lisos. En las rectas no tenía ningún problema. Ningún problema. Y en las curvas, había una curva que estaba al suelo un poco suelto. Entonces se iba de cola. Y en una casi me caigo. Tuve que frenar. Fue... Bueno, no fue ecuático porque igual fui equipado. Fui con botas, pantalón de moto, chaqueta, casco, guantes. Así que igual eso les recomiendo porque cuando entren al circuito o vayan a hacer cosas que son un poco locas, o que ponen en riesgo su integridad física, por favor, cuídense. Este autódromo es relativamente fácil de acceder desde la ciudad de Valparaíso, desde Santiago, la capital del país. Está como a 50 kilómetros de Valparaíso y aproximadamente a 100 kilómetros de Santiago, viniendo por la cuesta La Dormida. No obstante, este video fue un video un poco extraño para este canal, con voz netamente en off. Les haya gustado, o por lo menos hayan conocido algo nuevo. Sé que es un autódromo que no es muy conocido. Que uno no pensaría que hay esta infraestructura, pero la hay. Así que los que puedan acérquense en los fines de semana, no sé todos, pero por Instagram y por Facebook me estaba fijando. Generalmente se anuncian las actividades que hay, ya sea de carrera. Entonces vayan, aprovechen, ayuden a difundir un poquito más el deporte motor que está tan de capa caída, que no tiene tanta publicidad últimamente. Y bueno, parece que nunca la ha tenido mucho tampoco. Finalmente desde el podio del Autódromo de la Villa Olímpica de Olmue, donde se premian los ganadores de las carreras, me despido de ustedes. Y espero que si les pareció interesante este contenido, puedan dar un like y ojalá suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!